... Durante el Día de la Madre, las ventas estuvieron sin sobresaltos en los comercios de Jesús María. Por la crisis que veníamos viviendo, pienso que es un año muy complicado. Y todavía nosotros oficialmente no tenemos cifra en el centro de comercio, que estamos ahora a la mañana recién recabando datos. Pero a lo que yo te puedo decir de lo que ha sido el movimiento nuestro, el movimiento de algunos comercios que yo conozco, no ha sido un año muy bueno como otros para esta fecha. La gente está guardando todas las monedas, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que el Día de la Madre, después de Navidad, de fin de año, es una de las fechas más importantes del año, si bien hubo mucho movimiento en el centro, no se vio reflejado tanto en las ventas. Yo me animaría a decirte que ha estado más o menos, igual que el año pasado, un leve porcentaje menos, pero no superior. La gente como que consulta mucho, pero lo que hemos podido observar es que el regalo ha sido con poquita plata, ¿no? Sí, las ventas grandes se centraron entre martes, miércoles y jueves de productos importantes. Lo que ha sido viernes y sábado han sido productos chicos, con un ticket que no supera los 300, 400 pesos, 500 pesos en algunos casos. Esos son los datos que yo tengo de acá, de algunos comercios del centro. No obstante, el año pasado, o sea, este año se esperaba mayor convocatoria como cada año que pasa, pero bueno, debido a la crisis hubo muchas tarjetas rechazadas, que ese es un problema serio que hay, la gente está muy en deuda, eso es lo que uno nota permanentemente, que cada día que pasa son malas tarjetas que te rechazan por falta de fondo, están bastante en deuda. El presidente del Centro Comercial e Industrial de Jesús María, Fausto Brandolín, pidió mayores controles policiales en los comercios del centro. Sí, tenemos el hecho de Meroli, que fue la semana pasada, a raíz de eso tuvimos una conversación con el jefe de la departamental, que se intensificó un poco los controles el día sábado, que hubo muy muchas convocatorias de gente en el centro, hasta ahora no tenemos ningún reporte nosotros en el centro comercial de que haya habido algún hecho contra la propiedad en algún comercio, eso te digo hasta hoy a la mañana. Pero el jefe les ha dado la tranquilidad de que por ahí se van a reforzar un poquito, por ejemplo, la vigilancia de infante, como dicen ellos, ¿no? Sí, 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 que es la del robo ocasional, que entran, rompen uno en vidrio, te llevan lo que está en el vidrio y salen. Eso sí, se previene con mucho patrullaje de infante. En tanto, las autoridades sanitarias están muy preocupadas por los vectores que transmiten enfermedades tropicales. Sobre el tema, María Rosa Bellarreal, la titular de Bromatología, esto decía. El clima nuestro, se ha visto que en los últimos años estamos teniendo entre 30 y 35, 40 grados, 45, hemos tenido incluso en enero. Entonces, ya las enfermedades tropicales tenemos que empezar a prestarle atención. Son enfermedades, algunas son enfermedades nuevas, o sea que todos estamos expuestos a este tipo de enfermedades. Una vez que las tenemos, bueno, luego ya nos estamos inmunizando. Pero es importante, la gente viaja también y es, hemos tenido una charla hace muy poco sobre Chikungunya y avisar, sobre todo cuando la gente viaja, por ejemplo, a países tropicales y luego vuelve y tiene un pequeño malestar, tiene que ir inmediatamente a cualquier centro asistencial e informar que ha viajado. Esto es importante porque es una cuestión de respeto por todos los demás, porque podemos estar contaminando a gente y no prestar atención en eso. En el Hospital Regional Vicente Agüero realizan un esquema de seguimiento para bebés. La doctora Norma Bazán, que es jefa de pediatría del hospital, nos brindaba algunos detalles. Está apuntado sobre todo a prematuros de alto riesgo. Se trata del seguimiento de los niñitos que por ahí nacen prematuros y están internados en una neonatología de alta complejidad en Córdoba, por ahí dos, tres meses, y cuando regresan a su lugar de origen requieren un seguimiento diferenciado, o sea, con prestaciones diferentes a las de una resonación normal. Y esto se trata de conformar un nodo en el norte, porque esta red ya funciona hace muchos años en la provincia de Córdoba, y tiene nodos en Tras la Sierra, en Río Cuarto, y faltaba el nodo norte. ¿Trabajan conjuntamente las instituciones, los médicos? Sí, las instituciones y los médicos, por ejemplo, las comunas del norte, que tengan conocimiento de que tienen un niño de estas características, que trabajemos en red con la institución nuestra, el hospital, donde va a estar el nodo, y el nodo central, que es en Córdoba. Gracias. 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 Gracias.